¡Y vamos! ¡Y dice! ¡Y dice esta mañana, que vengo a salvarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Y en la pilar del bautismo, cantaron los Luis Señores! ¡Y el día que amaneció! ¡Y el día nos dio! ¡Levantaste de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y el día que amaneció! ¡Y el día que amaneció! ¡Y el día que amaneció! ¡Mira que ya amaneció! Poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Volar a cuatro parcos, por todos y todas son ames. Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Ese fuerte aplauso que se escuche. Felicidades, felicidades. Hoy por ser tu cumpleaños.